Los hechos se presentaron cuando la embarcación tipo viento y marea en la que adelantaban faena de pesca sosobró a causa de las difíciles condiciones meteomarinas que habían en ese momento, precipitando a los cuatro tripulantes de la motonave a las aguas del Océano Pacífico. Uno de los tripulantes logró mantenerse a flote y fue rescatado por una embarcación de pesca que navegaba por el sector en horas de la madrugada del día 20 de noviembre, la cual informó a las autoridades sobre lo ocurrido y sobre el precario estado de salud en el que se encontraba la persona rescatada a causa de quemaduras químicas producto del combustible derramado durante el naufragio. Una vez se recibió la información de manera inmediata la institución naval, desplegó hasta el lugar de los hechos unidades aéreas y marítimas para iniciar las labores de búsqueda y rescate al tiempo que estableció contacto con las embarcaciones que navegan en el sector y con la comunidad para informar sobre lo ocurrido y solicitar apoyo en la búsqueda de los tres ciudadanos desaparecidos. A esta operación de búsqueda y rescate se sumó el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, el cual establece modelos de corrientes y maderas de la zona para designar cuadrantes de búsqueda. El tripulante rescatado por la embarcación de pesca fue llevado hasta la isla de Gorgona, donde un helicóptero de la Armada de Colombia lo recogió para evacuarlo hasta Buenaventura con el objetivo de recibir atención médica por las lesiones recibidas durante el siniestro. La Armada de Colombia invita a la comunidad a acatar las recomendaciones de seguridad emanadas por la Dirección General Marítima en cuanto al correcto uso y disfrute de los espacios marítimos y los exhorta a usar todos los elementos de seguridad, en especial el chaleco salvavidas. Igualmente, invita a los habitantes del litoral pacífico colombiano a informar cualquier hecho que ponga en peligro la seguridad humana en los usuarios del mar a la línea de emergencia de Guardacostas 146 o a través del BHF Marino Canal 16. El tripulante rescatado por la embarcación de pesca fue llevado hasta la isla de Gorgona, donde un helicóptero de la Armada Nacional lo evacuó hasta el puerto de Buenaventura para recibir la atención médica requerida. Si estábamos de pesca, ya íbamos alzados el instrumento de pesca y ya veníamos otra vez de nuevo a venir a posicionarlo para otra vez volver a echarlo de nuevo. Veníamos andando y llegó una ola, se lo metió por delante y nos hundió de adelante para atrás. Comenzamos a buscar los salvavidas, los galones, caímos al agua. La embarcación se fue del plan todo, quedamos náufragos. Los primeros auxilios fue una embarcación de pesca de Buenaventura que se llama OC1. Ahí me socorrieron, me tuvieron ahí todo el día domingo, me ayudaron, me dieron de todo un poquito hasta que me trajeron a la isla Gorgona y ahí ahora sí la Capitanía se hizo cargo de mí. Si le doy un mensaje a la Armada que los que siguen en la búsqueda, porque están buscándolos también desde que yo llegué a la embarcación que me rescató, ellos comenzaron a comunicarse y comenzó la búsqueda de ellos. Que pues sigan buscando y que encuentren cualquier noticia. Y que muchas gracias por el apoyo que me están brindando y está muy bueno.